Nivel 204 el pavo Si, doy ¿Qué pasa? ¿Cuántos quedan? Ahí quedan 5 Dos duos y tú Puedes romper eso de arriba Y meterte en la casa No Me quedo aquí abajo Y yo no me meto Vale Vamos a hacer un yolo Yolo Oye ¿Qué estás haciendo ahí? Se te va a ganar un fracazo Sí Yo que tú me escondí ahí Y X, D Intentamos aguantar Qué guarra Es que es literalmente yo Ah, encima soy el objetivo Ah, qué bien Bueno, ya quedan 9 segundos Escuchar cosas La cosa es que mañana Tienen que llamarle A uno de los de mi clase Para que vaya mal al ayuntamiento Todavía no se sabe la hora Ni nada Al final la estás diciendo Al ayuntamiento Pero en la primera Tres semanas Porque la empresa es nueva Y todavía tiene que Rellenar por peleos ¿Has visto eso? Sí Pero yo que tú me metí ahí ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! ¡Explota la bombona! No, no Irá como te lo cargue No puedo, tío Me he cagado Esto es imposible Ah Hermano, te ha cargado uno, eh Casi, casi Lo que acabas de hacer Buah, increíble Ah, pero ¿Has freído? ¿Pero tú ya has cenado? Ah ¡Oh! ¡FREET FIRE! ¿No habrás echado Tres litros de aceite? Ah, bueno Hoy es noche De FREET FIRE No es De sueldo Nada Vale ¿Ya se comenzó el directo? Sí Sí Si imaginas que lo mato hubiese sido épico Hubiera hasta grabado ¿Te estás comiendo? Sí ¿No verdad? Sí soy Pues te estoy comiéndote Me parece ofensivo, eh Porque los venezolanos no pueden comer ¿Y los africanos qué? Me la chupan Me pasa Que falta de respeto Que se jodan Inadmisivo Venga, vamos para allá Voy ya no creo que lo quiten Pero A ver Me la chupo Le chupo a todo Sí A ti te da igual Bueno, esta la gramos Tranquila Puede ser Oye, hemos quedado segundos Tercero Bueno, no pasa nada Estamos en el top 3 Es como decir Hemos quedado 50 Pero estamos en el top 50 ¿Eh? Es como decir Hemos quedado los últimos Pero al menos estamos en el top 50 Joder, hay gente Donde iban a ir Putos ocupas Eh, sí Sí a todo Coño, no se rompe la puta mierda de este Veamos sus putos muertos, tío Dí que sí Dí que sí, hosti Sí Hermano, no he dado ni una bala Hermano, ahora, coño Siempre hecha la culpa al juego La dice Eh, es que está mal hecho Porque yo tendría que ganar siempre Invítame, cerdo Ah, hostia, el bullying Te lo iba a comentar justo al terminar esta partida Eh, no me apareces Te dejé conectado Es que yo iba a terminar esta partida Y digo, ojalá, voy a hacer bullying Mentira, no te quería invitar Es que me cae tomar el bullying Hijo de la gran puta Es Pavo Que estoy depresivo Por catalán No, tío Depresivo porque Ah, mira Como yo Kili polla Me tiene a mí Porque iba a estar depresivo Sí soy Oye, hay que irse ya, eh Necesito entretenimiento No juegues, bully, tío Quédate en el directo Y me da visita Si querés puedes un instituto también, eh, Gerard O sea, podemos C4 C4 Madre mía Eh, un pavo arriba Buah, me lo he reventado de una forma Yo no sabía que había animales Joder, macho, de verdad Después soy yo, eh Después soy yo Me cago en la puta Toma, inútil Come mierda ¿Qué dices tú? Sopla polla Sí Sopla gaita ¿Tú qué te querés? Mira, una, dos, tres Me cago en toda tu puta madre Muy buena polla A tomar por culo que está, chico Bueno 700 metros, poquito, poquito Siempre nos pasa igual ello, de verdad Y asco de juego Me voy a matar ¿Qué dices tú, gilipo? Eh, mis últimas palabras No sé Sé que te dejo en herencia Pero, pero no me destruyas mi ropa suicida Porque no te desafíes Que dices de la herencia Que me interesa Yo que sé ¿Qué quieres? Eh ¿Qué me dejarías? Ahora hice una caja de pollo Yo que sé Buena, buena Buena, Nancy ¿Qué quieres? ¿Un millón de euros? A ver, a ver, a ver Te estoy hablando de bienes Materiales O Un millón de euros En billetes de 500 No me voy a pedir Vete a la mierda No me lo paga, vale Ah, voy a invitar Bulli Al chat de Play Cuánta destrucción Por tu pulpa Yo voy por la arena Yo voy por la arena No sé Porque eso es un pussy ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Ay, mira Encontré una pota grande De puta madre Dámela Obvio no ¿Qué? Espérate 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 Me excusas Me excusas, ¿no? Eh, sí Vale, vale Digo lo mejor Me he silenciado Mi puta idea Vámonos que nos vamos ¿Quién ha encendido un coche? Venga un... Yo ¿Algún problema? Un maricón Gilipollas Gilipollas Que me ha atropellado la cabeza Eso es lo que quería Ah, mira Ahí está Un maricón Tú, pero súbete Joder, macho Lo te llevo La pava esta ¿Qué pasa? ¿Te puedes tranquilizar un poco? ¿Sabes qué, tío? ¿Qué dices tú, Gilipollas? Encima veo un Wolverine aquí Lo voy a reventar, vamos Cuarto Mi condolencia Mi condolencia Por tener que aguantar esta Gracias Ya me lo han dicho Los del podcast La verdad Me tendrían que pagar Casi me matan Casi me matan Casi me matan ¿Tieres un botiquín ahí? Eh, no Tengo dos Encima Gilipollas Insultando Pidiendo Es que lo tiene todo Madre ¿Qué? Abre la puerta Espérate que aquí hay un botiquín Tú juntas todos Todos los Atributos negativos De cualquier persona Hijo de puta Me cago en toda su puta madre ¿Dónde está el puto Cámonos Que tan tan francazo Me ha quitado el escudo Y me ha quitado De seguridad Esto es imperdonable Que tan francazo Cánser de juego Tío ¿Pero te lo han dado o no? Toma ¡Hostia! Sé que tú Juntas los atributos negativos Dal Capone De Hitler Dal Capone Y no llegan a ti Y no llegan a ti Dal Capone No estoy poniendo nervioso No el MC Hombre no Ahora dice alcazone Toma un Daisy Iba a decir Bullity ¿Ustedes que están acostumbrados Hagan un Bullity? Ya bueno Ok ¿No te las tomas ahí en medio? ¿Qué te vas a dar un francazo? Es lo que quiero Se las vela tío Sí Tú suicida la pava Y después te tengo que recuperar Como siempre Pergunzoso Mentira Que no lo dice No sé Las pavas A ver ¿Has visto que Forza Ahí a Firday? Sí, sí Lo estaba viendo De hecho O sea Cuando me estaba notificando En directo Que estaba viendo 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 Pero con Forza Era difícil competir Os voy a buscar Bueno A vosotros Forza Nos ha mirado raro A mí Es muy gracioso Estaba en el trabajo Sí Mierda aquí A ver si encuentras Mis ganas De seguir viviendo Puto depresivo No se lo sepe Un poquito de ¡Eh! La noche me confundo ¡Guarro! ¡Qué guarro! Mira Como no me mates Con la pump Eres muy malo Vale, vale Me has matado Me has matado Mátalo, mátalo Mátalo ¡Olé! ¡P-90! Es que Si no me mataba Con la pump Era muy malo Tenía pump Ahí está Pilla tú Si quieres la pump Que la has matado No, esa puta mierda No la quiero ¿Cómo no? ¿Qué? Pero no No ha dicho que no No, no, no Me refería a otra cosa De si tirar la escopeta verde No De si te hizo la escopeta verde Que te está haciendo bulto ¿Te vas a abrir un cofre? Sí 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 Egoísta esto Ahora ordenó El inventario Ahora lleva cinco escopetas Y una pote No sé ¿Qué es esto, tío? Y tirar el pasado Ahí está No, pero si ese pasado normal Pero que le eres ¿Qué me ha disparado? No, espera un momento Me intento meter cuando se me atualiza la Xbox Ah, venga ¿Le queda mucho? Mira, aquí hay gente Ese es maricón Bueno, bueno Así que le quedará lo que le tenga que quedar, tío Presionando a las Xbox Siempre igual Me acaban de reventar, eh No sé por qué las Xbox tienen ventas todavía No sé por qué las Xbox tienen ventas todavía No sé por qué las Xbox tienen ventas todavía Coño, lo he dejado tocar Espérate Este tío es bueno, eh Pero coge la pom, me muerto Espera, este tío ¿Quién es? Yo Tu puta madre No Le podía haber matado Antes de que me hice así De verdad, eh Este juego va cagado conmigo, tío Bueno, baby Es que viene el rey Porque no hace nada, ¿no? No, porque soy buenísimo Sabías que el rey de bullet game Está así De jugar al Lord Voy a dejar la invitación al día Lo tengo agregado como Gerardo, tío Gerardón Gerardón, tío Una refriquita, ¿no? Refriquita de equipo, tío Refriquita Voy a cambiarme esta que es muy fea ¿Y te ha pasado que quites esa mierda? No, 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 no Que eso es para experiencia en la polla, Bull No me cago A la experiencia le importa A ti Y a ti Y a ti Y a ti Y a Barça Sí ¿Te acuerdas? Sí Sé que tú vuelves a reírte de mi nico Vale, Gerardo Tranquilo O sea, nos reíamos menos con el Destroyer 97 O 67, no sé qué era Pero nos reíamos menos con el Destroyer Es que coger a Dom Voy a hacer nada aquí a nada O sea, que el directo va a durar una mierda Pero bueno La risa está A ver, si no quieres jugar con nosotros Vale Si queréis, dejo directos vuestos Y cuando vuelva de cenar Eso me voy a tener que ir también Ah, vale, entonces no Después de esto Si no quieres jugar conmigo, lo decís No me ha gustado nada Que me salto el confinamiento Y conduzco en fe horas Sin tener carnet para cortarte La verdad ¿Quién ha dicho que venga, tío? Que no burle Y que yo te aprecio Si no quieres jugar conmigo, también lo he dicho Obviamente No me voy a querer jugar contigo, tío El power Se cree importante, tío Para nada Juego contigo todos los días de edición ¿Tú qué eres de eso? Cáncer Una puta mierda Yo soy... No, 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 no El nombre del Zodíaco No, 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 no Busca El mejor signo del Zodíaco A ver qué te aparece No, la piba del Zodíaco, ¿no? El nombre lo hice por sí solo Yo tampoco Cáncer Tampoco Escorpio es un puto escorpión venenoso O sea Super Y Pici ¿Qué? ¿Qué es tu pe? Es un pescado, ¿eh? Eres Alan Alan Soy Alan, tío, literal Una pifineta Tío, soy horoscopofóbico, tío Willy, ¿has visto el vídeo que te envié, tío? El del robo, tío El de Gareth Bale O sea, el de Gareth Bale De Di María, tío Qué bueno, tío Seguro copiándome el puto, Willy El sonido Me he tirado Ha tocado, sí Willy, venga Deja de copiarme ya, anda ¿Por qué te has tirado? ¿Qué haces? Yo a fútbol no voy a ir, ¿eh? Vamos a ser canterados 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 Y bienvenido Quitao que está yo Puta mierda No acumulaciones Y venga, valeo A ver Pues como hay dicen Rincón recorroso, ¿eh? Va a ser canterados Pero sí Pero sí me da el sobro Para llegar Pero tú has dicho acumulaciones No han tirado Menuda puta mierda A ser canterados Te lo juro, ¿eh? Es el peor sitio Que existe Encima con el Eeeh Que existe castigo coral, ¿eh? Bueno, pero castigo coral Ni vamos, no hay cuenta Castigo coral ni existe Bueno, castigo coral Al principio Era la sensación Como Paraguay Mira, me cago en tu puta madre Cómeme los cojones Ah, pero es que es Paraguay ¿Qué? 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 Ya me extrañaba Que se hubiera ofendido tanto Por Paraguay Hombre, es la única del punto Que puede hacerlo, tío Pero porque ha ido del país Estape, estape Menos mal Está mal, pero A ver, ¿no? 110 Yo estoy al día de todos los gobiernos Yo estoy al día de Paraguay Ahora reina Pepe Ben Si me hubiese quedado El presidente de Paraguay Es Pepe Ben Igual sería una junkie Muerto He matado uno para Pepe Ben Me encanta Le doy la mini a Bulli Y dice Y a la cual Le dice Ah Esa fue a Bulli Ups Yo la he visto ahí Gracias por jugar A ver Yo he visto La Potti ahí Descuidada Entonces Era mía Como instinto Por eso Buscándote otro amor Uno que te quiera Tanto Ahí, mira el tiempo Exacto Lluvia Muy litio El amor es una droga ¿Qué pasa? ¿Qué hará? Deja de cantar La porca Porque en todo mi directo Viene que hará Increíble ¡Eh! Que me han dado un francazo Mientras no miraba O un francazo No, se toma Que ahora ven Venga Vente Ah, vale Que quiere que te se come Vale Muerto por Tonto Ah, mira Olats ¿Qué pasa? Tenemos que hablar No, no No lees el chiste Por respeto Ay, mira Bulli Para que lo digas Que no lo toco El chiste de Frozen ¿No? Sí Bulli Toma No, ahora no Que tengo 50 Es normal Yo estoy perfectamente Cómo está Pregunta que cómo estáis Muy bien, la verdad Yo bastante bien Hace dos minutos Estoy depresionado Ah, estoy aquí de 50 Tío, pero no lo voy a decir Un extend de twist Tío, me Pues dárselo a C, sí No voy a contar En directo ¿Qué? Que le he dado las potis Eh, quien me da Pero él ya tiene 50 Quien me da mini Que hola Que eso Que tenemos que hablar Lo de la otra vez Que como no pudimos hacerlo Pues ¿Quién tiene mini Para darme? ¿Alguien tiene mini? No, 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 no 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 Todo para hacer los podcast El El Pavo ese Siempre poner los podcast De los cojones Eh Eh No me vaya a la mini No, hijo de la gran puta Sí, sí Tenemos que hacerlo Tran ¿De qué? Pilla Yo ahora Básicamente Empiezo prácticas ¿Cómo que pille? Así que no tengo nada Que hacer por las tardes Porque ya no tengo estudiado A ver que no estudiaba antes ¿No? Pero Ahora tengo más razón Para estudiar Porque son prácticas 5, 10, 15, 20 Gracias por las mini No sé quién me las ha dado Pero bueno Yo, yo Obviamente Gracias, Daisy Gracias 10 euros Bueno, realmente Eso es Daisy Me ha dado a mí Y yo todo a ti Así que sí Daisy, sí Artífice Venga, Bulli Un más excuso Otro amor Qué temazo El demás Qué temazo Qué hace este pavo Con la altura Una caída Mandible 13 Es mi momento Pues eso Ya lo hablamos Mira Un pavo en frente Yo puedo Realmente puedo Todos los días Para que Cualquier día Se puede hacer Mira cómo te mates Tú teniéndome Tres kilómetros De altura Es un poquito Lamentable Por tu parte Bueno Es lo que pasa Cuando eres un niño Ahora Porque ya no estudio Ahora ya estoy en práctica No, haces práctica Claro No estudio Eres un niño Oficialmente Ni moros Ni tal De moros De moros Y cristianos De moros Y cristianos Es de De moros Y cristianos Tomás Oye Porque Estáis tan lejos De mi Estamos looteando Cabrones No os vayé tan lejos Esto que está lejos ¿Cómo? Yo estaba matándome Mentira El pavo esto ¿Cuántas kills lleva? Una ¿Y cuántas llevo yo? Estamos desocupando Ocupas Una ¿Cuántas llevo yo? Una Los pavos Esto ni esperan Los pavos Que os caigo mal Me lo decís Ya Antes fue con mi hermano Enrique Y He contratado a un bot Para Bueno Para matarle Y coger La P90 Y el pavo Le cuesta un montón Porque estaba Con nada más de mierda Matarle Se queda mal Y Pero bueno Y Pero Dice Al menos estaba La P90 Pues Es un hermano No había contratado Los de la No No había contratado Los de la Y lo mató Para nada No No me lo crees Y te va a caber Acabé de quedarle Pensaba Como matarle No puede ser No puede ser Es mi padre Tu hermano Tu hermano es mi padre Entonces Entonces eres mi Mi tío Si No 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 Mi tío No Soy tu Sobrino ¿Por qué no puedo subir Tu sobrino No? Pero si no Yo me lío ¿Os podéis esperar Hijo de la Gran puta? Sí Por favor ¿Sabes que yo también Me liaba con vertical y horizontal Hasta que mi madre me dijo Ayer que horizontal Venía de horizonte Pero tú eres retrasado Hasta que mi madre me dijo Que horizonte 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 Horizontal Horizonte Horizontal Horizontal ¿Eh? José Grburry 820 Mira donde ha caído el punto Tanto Tanto criticarlo Sois unos vergas Venga Disi Sal del Feludo Que vamos Con el punto Mira donde ha caído el punto De tanto criticarnos De nuestra envidia Nasa su fama Yo estoy En Perú En Perú Por lagar Hostia bully Te acuerdas Que aquí ganamos la partida Por esta zona Nuestra primera partida Junt Ojalá Tenga un francotirador Y mata a ese Muy fuertemente Que me reviento Muerto Proiki 2010 Que este niño Tiene 10 años 11 No Probablemente Tenga 10 Y va a recuperar Tu compañero No, no, no Que va Que va Deja a tocar Espérate que hay Otros gilipollas ¿Qué es eso? Sí, hermano Muerto Big Harper Bueno Tiene nombre De De Se de Salir La fábrica Chocolates Muerto Proiki 2010 Proiki 2010 Vete Vete a hacer Cuadernillo de ortografía No estás apto para jugar a esta mierda Coño Que no sabes ni coger mando Probablemente sepa Más que tú Pero Tú coges un pavo de 2018 Y es el tío más bueno del mundo ¿Cómo te aprovechas de mis asistencias? Si no, no matarías a nadie ¿Qué? Cállate Anda Ahí hay un coche No hablo con gente De menos nivel 200 Yo no hablo con gente Casi me dan un francazo No hablo con gente Que te mande Nivel 200 Porque eso Te se lo pago Venga, vale, vale Que tú seas inferior No me culpo Muerto ¿Cómo le he hecho tan poco daño, tío? Si estaba a cargar Mira, Gerard Ahora viene cuando me voy a ir Bueno, se queda conmigo No sé si vio Es que harás yo quiero, ¿no? Quita, puta Ah, hostia Hay que salirse del grupo de play Bueno, me da igual Yo me voy a ir Es que Dile Gerard Que me cae mal Yo no quiero jugajones Es que A ver, supongo que en los avellanos Pero es que me cae super mal El pavo Hombre, yo no sé vosotros Pero Llevo 10 kills Con la cara Con la puta car ¿Cuántas llevas de ese tú? La misma que tú Bueno, estamos bien los dos 8 Espérate que voy a llevar dentro de nada 2 ¿Qué hará? ¿Ahora te estoy a comer? Espérate Todavía no es la hora ¿Cuál de los dos? Ah, me han dado un francazo F, F, F ¿Pero te lo han dado? ¿Fuego de quien? Sí, sí ¿De dónde? Yo tengo uno No sé, no sé hacer que Pero tengo miedo Es que no va a llegar hasta allí Creo, eh Si te lo tiro No va a estar, ¿eh? Eh ¿Quieres que me den un francazo a mí? Es muerto ¿Qué coño ha sido eso? Han estado nada de darme O sea What the fuck ¿Qué cojones ha sido eso, tío? Mi hermano Mi ídolo, tío Aún me acuerdo, tío En el Godzilla King Kong dice Sí, pero tiene unos pezones No, simplemente mi ídolo, tío Y la primera vez que jugamos ¿Te acuerdas, DC? La primera vez que jugamos Fortnite juntos Nah, tu hermano me dio Casi me das Casi me das Venga Inténtalo, venga Verás cuando me maten Hijo de puta ¿Pero qué haces? Y burlé a huido Eh, construyete, eh Construyete, tío Construyete, eh Construyete Estirándole de no 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 No me funciona el botón Incimo me mata a Dam Dam Que lleva tres años desaparecido de las batallas Pues está ganado de solo No me queda otro No, 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 los de Gerard son otro O sea, de Gerard Ahí se ha adoptado Como yo Como yo Te parece muy cierto este poco Yo construí una escalera afuera No, pero ahí no Bueno, da igual Ah, que quedas tú Contra dos duos Bueno, ya hemos perdido Confiamos en ti No confía en ti, eh Que si confío La fe es lo último Toma, igual del Huesca Pero va perdiendo No, igual del Huesca no, cabrón Es que es contra el Barça, tío Es verdad que gané el Barça Es que no quiero que gané el Barça Pero tampoco quiero vivir en el Huesca Estoy como Dime Donde se celebra la fiesta De moros investigados Espérate, espérate Tengo una cosa Que enseñarte Tan seguro estoy Que se celebra la fiesta Ah, eres tú contra un trío, Bulli Lo tienes ganado Ah, tú contra un trío Y seguramente ellos estarán Con la altura y en el punto Vídeo para hacer Nada de imposible Si me dejáis tirado, tío En fin Y caerán a mí Es que es buenísimo, Daisy Son cuatro pa... Espérate, te lo envío Es que es buenísimo, tío Ah, no era un trío, cabrón ¿Cómo que no? Sí, sí, quedan tres Se quedan tres vivos Espérate, me voy a salir del grupo Bueno, vamos a ponernos del... El chat de juego Aunque sea para despedirme Bueno, adiós, maritones Pero tú te vas Mira, mira el video, porfa Espérate A ver Es buenísimo, tío Tío, me voy a ver el tweet Los consesumares Los consesumares que están debatiendo No sé, me he sido cristiano Yo lloro de risa, tío Es de hace cuatro días Pero aún sigo llorando, tío Eh, buenísimo Por nada, Daisy Eh... Ah, sí Eh... Ya va la moda, Daisy Se necesita Bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Pero... Pues eso dice Que ya hablamos, ¿vale? Ya te contaré No, Daisy No, vale Adiós Nos vemos Suerte Gracias Que buenísimo, tío Buenísimo Me corto los huevos Suciedad Suciedad ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué coño es eso, tío? Respeten a Don Omar Buenísimo, tío Respeten a Don Omar Gracias Vaya mierda de irnos Vaya mierda de irnos Vaya mierda de irnos Un respeto para los del huésca Pero vuestro irnos Peor que el de España, ¿eh? Bueno, no, no Tampoco nos pasemos El de España es muy feo, ¿eh? O sea, y la letra Letra que... A ver, que vosotros Ese es un puto progrepo de mitas Que estés llorando Porque para que lo de ese Solo no está en la presidencia No me culpa Puto progrepo Que ha vuelto el partido Pero todo cuando lo llaman Chepudo Yo no sé qué es con mi vida Vuelven con machismo Vuelven con racismo Homofobia y crueldad No, eso representa mucho el serio ¿Sabéis qué? La canción de Unida Podemos Un respeto a las personas Que están con Justin Bieber Bueno, nada, no Ya dicho esto Me voy de la sala Un respeto a la gente Que está con Justin Bieber Pero te voy a descargar Melino del Barça Tengo que azar Ha vuelto, ha vuelto Mi polla bañada en un bus de pimiento Vale Bueno, yo voy a irme ya Porque voy a hacer nada ya Así que Buen stream de 40 minutos 25 minutos Bueno, pues hace más largo de lo que esperaba Que aproveche Venga, nos vemos guapos Me quedo a hablar de cosas de la vida con ya Venga, tío, comete una polla La tuya, pues Venga, venga Estoy muy lejos Venga, yo me voy, venga Venga, te está esperando el lomo Ale El filete del lomo, venga Venga, venga Venga, vale Venga, vale